Muy buenas chicos que tal a todos soy Archie y bienvenidos una vez más al video online En esta ocasión estamos jugando El águila, el mago blanco, los cafés y nos parten Esperamos un segundo, estamos jugando un radio de magos Acá tenemos solo el mago, mira No, 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 pero necesitamos que esté con el águila Bueno, hago la introducción así rápida porque OBE está de todo el mundo hablando Sí, estoy con el águila sin puliar el mago blanco No le peguen, no le peguen Dejen el reset para que se filee ese que estoy De momento estoy aquí que no Creo que es la primera salida que hago de radio de magos Estamos con la alianza Hasta hacer busto de acá, que llegues hasta hacer busto de acá para poderlo pulir con el águila Ah, con el águila Ok Le brinco a los dos, o...? Sí, a los dos, necesitamos que estén los dos juntos Ahí, 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 fuck, se filiaron los dos Fuck, pero se filiaron también los otros Sí, sí, no, no, no A ver... Ah, hijo de esa madre, reset Ya, ya, ahí estoy, ahí estoy bien, creo Uff, no, no, no Reset, reset, reset Uff, es una locura, estoy un poquito acá dentro Es que necesitamos Es que necesitamos Fulear el águila y el arquero Que no se fulee el otro Ahí, por ejemplo, está bien, ahí está bien Vamos, vamos, pey ¡Miradme! ¡Ah! Como ya tienen todo organizado Yo estoy aquí De vez en cuando entro, ahora les digo alguna cosita Pero de momento está todo sobrevivir Como sea Tenemos que entrar con todo ahí, ¿no? Pero claro, ahora mismo Que tenga... Yo agarro el águila, yo agarro el águila Puta madre Uff, eso quita una vida que te muere, eh Hay que llevarlo al máximo esto de aquí Aparte estoy jugando con un hacha que no domino O sea, no domino nada, me la acabo de comprar ahora No sé ni cómo funciona, no tengo ni idea De los poderes en sí que tiene El águila, el águila, el águila Vamos a por el águila directo Tengo el lagro, tengo el lagro Ahí está, perfecto Le está mandando, vamos Le está mandando la de Dios, eh Uff Me ha enviado dentro, tío ¿Dónde los otros? Mentira Nooo Nooo Muertísimo, tío Me ha enviado dentro, eh Bueno, bueno Bueno, tráelo aquí, tráelo Atrás, atrás Aquí vamos a tener que hacer otra estrategia El otro tanque que estaba hablando era May, ¿verdad? Sí, 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 sí Uff Bueno, May entonces Me ha enviado directo Se va a ir con... Merlón Se va a ir con Merlón del otro lado Como hacia la espalda del Mago Blanco Y usted va a puliar el Mago Blanco Y yo me quedo acá con el águila Eh... Lo que va a hacer es que el Mago Blanco se lo va a llevar Para el lado de allá Más hacia el norte Y yo me voy a traer el águila hacia acá Eh... Solamente que lo aguanten ahí Para poder matar aquí rápido el águila Todos se quedan acá pegándole el águila Y solamente ellos dos se van para allá Perfecto ¿A quién mandaste con él? A Merlón El Mago Blanco es el que tengo que provocar, ¿verdad? Sí Sí Me avisa cuando está listo Ya Bueno, fijaros la organización que hay, eh O sea, todo el mundo... Yo estoy aquí un poco perdido Porque nunca he salido con ellos a hacer raideos Y... Y por eso estoy muteado de momento Dejo que ellos se organicen He intentado ayudar lo que puedo Pero... Revientan que vamos Que da gusto, eh Me mataron Me mataron Solosky Y si puedes llegar con el águila Tendremos que entrar Entramos aquí Vamos a darle aquí lo máximo posible Vamos a darle con todo Reseteen Reseteen Reseteamos Nos vamos Hacemos caso Hacemos caso Hacemos caso Hacemos caso No, no, no Que paso dobra Porque moleste Está durito este, eh Si, este es distinto Es por eso que le dije a Mai Que le iba a explotar hoy Porque es distinto a los que matamos ayer Eh... Yozora, tú solamente curas dogra Los demás que se comen el área Se mueran Si? Porque ya eso es básico, pues Y el área es fácil de esquivar, pues La única difícil es la del blanco Y ya lo tiene... Mai allá relajado, pues ¿Sabes, no? Mai, Mai, Mai Mai, Mai Muy importante Pero... Pero veo que yozora... Esperen Déjenme hablar Déjenme hablar Morí, pero Mai Ponte instinto protector en el pecho Por eso me pegaron a mí en vez de ti, no mancha Ponte instinto protector a fijarlas en el alto Y ya Nada más ocupo de eso Ok Eh, muchachos Rápido porque nos quedan 15 minutos que nos caigan Eh... Aquí vamos a tener que hacer una maniobra suicida Entonces... Oigan, 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 oigan Oigan, oigan, oigan Eh... Soy Saki Eh... No... No pude ir, pero los de Jaén del día están aquí en el portal Así que... Cuidado Ya todos se están reuniendo acá Los estoy viendo Aquí ya ando en el portal Así que... Eh... El Saki Model no viniste Eh... Merlon No, es que se me cerró de nuevo para acá Y justo salieron todos Así que... Ya no puedo Eh... Merlon, necesito que venga para acá Eh... Porque hay un solo... Eh... Eh... Es que... Sí, solamente tenemos a Merlon de Healer Entonces... Aquí vamos a hacer una maniobra suicida Eh... Mey que jale al... Al mago Para yo poder... Sí... Pero yo le aviso cuando Para que lo jalemos al mismo tiempo Usted al mago Y yo al águila Ok Eh... Y... Pues va a tener que morir Porque... Eh... Solamente tenemos un healer Entonces no tenemos que nos proteger las dos Bueno Ok... Tengo la... En 3... Ok... 3... 2... 1... Jale el mago blanco Perdona porque estoy calladito, vale Porque estoy escuchando... Atento a las... Las órdenes Y ahora nos vamos para adentro darle duro Cuidado con el láser 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 Si necesitamos por lo menos nosotros No pilla lo que vamos a hacer Porque se tiene todo oscuro a todo el mundo Vamos a matar el mago de la izquierda marrón primero Lo matamos, reseteamos ¿Si? Igual el otro lado Y ya quitando eso Porque esos marrones cuando los jala El blanco solamente es que va al rayo pues Y matamos al... Al... Al águila Bueno, por eso es como el redondo De estos cabrones nos matan O sea, la misma acción que hicieron ahorita Pero solamente para matar el mago marrón Y reseteamos Lo voy a jalar Usted me dicen cuándo Ajá Do gran anda Avisa ahí para cuando tu salte Ok 3 2 1 Vamos No, los contaron No, no me importa La idea es matarlos rápido y... Y... Y ya está Entonces... Ahí voy a señalar a cual mago Al que tiene menos vida Al que tiene menos vida Ahí está señalado Puta madre Que no están pegando una buena eh O sea... No... No veo si se murió No se murió Para decir algo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno, la tirada están poniendo el veneno y todo A ver si lo reventamos a este Muy bien Buenísima Buenísima ahí, claro que sí Ahora reseten Reseten Y van por el otro Y así es más fácil matar al águila Ya veis para mí Estoy concentradísimo eh chicos Perdonad si no hablo mucho Porque lo estoy dejando que también escuchéis Bueno Interrumpir la habilidad o la de brinco Estoy dejando que escuchéis la organización que tienen también Es que yo uso la de brinco principalmente Por... Protogón, espérate Protogón, espérate Protogón, espérense No hagan esa locura así Porque van a morir tontamente Yo uso la de... La de... La de... El salto por si llegan pecas Para poder lucharles Ok A protogón, vamos a ver Marrón, 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 marrón Espérate, 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 espérate Dos gran saltas Y le pegué al poder que él le pegué Bien, bien, bien Ahí Eh chicos, los de Jaendel ya están todos aquí reunidos Creo que ya van a saltar así que No... No... ¿Estás con el, azer? No... Morí, me dejale leerlo del mago blanco Ah, me mató el puto Maten al mago de café, falta poco, falta poco Listo, reseten, 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 reseten Muchachos, pero ¿saben qué? Trajeron veneno, ¿saben? Eso se usa Si yo le metí la poción Yo se lo tiré Con eso murieron Avisar para que aprendan, ¿sí? Todos los que estamos aquí Los que es mío ya dejen saber Lanzar el veneno, venda, lancé veneno Porque no se estaquea, o sea, si cuatro lanzan el mismo veneno Es como si fueran lanzado un solo Perfecto Vale, a ver Bueno, ahora sí, May, vamos a volver a hacer Lo mismo, ah, vino a anillar Voy a mandarle grupo para que pueda venir Ok Está desangrándose el mago, eh ¿Cómo? El mago, no sé quién tiene la habilidad de desangrar Ah, pero debe ser bug, porque si no Si se fuera desangrando tendría El agro todavía Ajá Las hachas y las alabarras Bueno, aquí lo vamos a matar Lo más rápido que podamos Al... 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 Al águila Al águila Al águila Poro, 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 poro Hacemos reset ahora? Sí, sí, sí Vale, va Si muere... Si muere Merlon O... O morimos... O morimos May o yo O bueno, si morimos May y yo Más fácil Si que alguno de los dos dijo Algo podemos hacer Pero si morimos los dos Claro, yo creo que es mejor que... May Jale el mago blanco Mientras que jalamos un poquito Pa'lante la... La bruja, ¿no? La... El pájaro O sea, tú dogras Jala el pájaro Que te vaya curando Merlon Y este, pues Bomba suicida Que se trata de jalar Ese man pa'lá Pa' matarlo rápido Y resistir Sí Bueno, en Tres Dos Uno Voy Ah Vamos, vamos Bájense rápido Al águila Bájense rápido Al águila Bájense rápido Al águila Tiro veneno Ah Me va a matar Uff Merlon murió Muerto A no Ah Me ha matado Increíble Tío De verdad que tienen Y si me voy con Mike ¿Qué más dados te tienen, eh? El mago blanco Mierla Estés jala en el águila Ya una vez la jalen Ya vuelvo No creo que se pueda Yo creo que me muero Fua, está Está complicadito este, eh Chicos, yo no tengo mucha experiencia en esto, eh O sea que, digo Estoy un poco perdido Y aparte, ya digo Estoy utilizando una hacha Que he utilizado en mi vida No sé ni cómo Ni qué especialidad tiene el primero Si tirar la Q Tirar la W O tirar la E O intentémoslo al revés Yo jalo el mago blanco Y Y Mey Se queda con el águila Eh, no Pero Merlon Quede con Con ellos Ok ¿Quién es el otro tanque Que va a estar acá abajo Con Con el águila? Mey Mey No, no Yo soy Mey Este Ah El otro No, yo No hay otro tanque Si sos vos Tú y Dogran Tú y Dogran Ok Son los únicos dos tanques ¿Y qué? Bueno Bueno En 3, 2, 1 Vamos Águila, el águila Ahí está Intente moverla un poco Hacia abajo el águila Yo voy a intentar mover un poco el mago A ver si viene El láser es el que Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Excelente Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Acá nomás Ahí morí, ahí morí, ahí morí Ahí, ahí, ahí No te damos Ahí vende el que tiene el agro El que tiene el agro no se mueve porque la resetea Coñísima su madre Me tiro, me tiro Me pude esquivar Reseteamos Resetean, resetean, resetean Reseteamos, reseteamos Es difícil, eh Yo me quedo callado de lo concentrado que estoy No, no, nosotros reseteamos Es muy, muy difícil, eh Necesitamos Eh, por lo menos otro healer Porque Por ejemplo Yo ahí aguanté bien, pero Pero La de healer Yo es que intento, intento ayudarlos pero no he hecho nunca este tipo de batallas, ¿sabes? Sí Tengo el de provocar Tengo el de provocar Ahí está Bien, 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 bien Lo tenemos todo, perfecto Bien, 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 bien Vamos Merlon vaya con ellos Uff Oh, me ha tirado para dentro Murió Merlon Murió Merlon Murió Merlon Si seguimos capaz lo termino de mover Sí, acá lo terminamos Sí Ok, ok Bien, bien, bien Ya casi está Ya casi está Vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Sí, ha acabado, tío Coño, peca, peca, peca Ah, se cagaron, no Ah Ah Nos mames, wey Se quedaron calladitos todos, ¿no? Apretaron la silla, como dice Hay que llegar a la silla No traer los magos Vengan, venga Que matar a este blanco Se que en su nombre le arrancaron de un cacho Vamos a matar a este marro Venga, que está aquí abajo Rápido, rápido, rápido Que está aquí abajo Venga, vengan todos Alguien quiere veneno? Yo tengo veneno Vendavich Vendavich Bueno, bien bien, ahí ya pudimos limpiar el puto águila de mierda y vamos por el otro Hizo su madre, si, fue como... No digo si alguien quiere, porque tengo bastante veneno, por si quieren Bien, eh... No, bueno, yo estoy bien Otaka, veneno Voy a agarrar el agro Ahí está Quítense detrás de mí Otaka, veneno, eh, igual el láser lo tira aleatorio Eh... Fotocom, veneno Eh... Venda, veneno ¿Salió? No Listo No, no salió Si, si, salió Ok Eh... Lovely, Ari, veneno No, tengo dos todavía Si, no Uno Archie, veneno Veneno, tira, espera un momento Espera un momento, que me lo des algo Perdón, cuidado Ay... Ay... ¿Dónde estás? Otaka, veneno de nuevo, por favor Eh... Yo, Sora Eh... Por curarme, no... No se traje el rollo Prefiero... Que no me cure Y aguantar como pueda que se traje el rollo Buah Es que es muy difícil, eh O sea Fotocom, veneno Por mucho que... Venda, veneno Listo Fijaos, eh O sea, que organización tienen La verdad que son espectaculares Esperaba que haga una prenda Yo es la primera vez que salgo a hacer esto Y me ha gustado De hecho, me voy a equipar Y voy a preparar todo Para tener este nivel que tienen O sea, es espectacular El nivelazo que tienen Sí, sí, sí Lo digo Juegan increíblemente bien Aparte... Los voy a montar de momento Juegan muy, muy bien Y aparte son muy organizados, chicos O sea, que son muy bien Y aquellos que estén en mi gremio Vais a hacer lo mismo que yo Vais a venir aquí a matar Pues es que de todo Aquí consigue bastante fama Y bastante... Uff Le queda poquita vida ya al tío, eh No hay ningún tanque Resetén, resetén Jajajaja Me ha sido cagar ¿Qué pasó? Murió... Murió a doble y un básico ahí quedó Jajajaja ¡Pero chingado! Me van a hacer esto Jajajaja Quedaba nada, eh Si... Como... Muchachos Fijen todas sus armas a dobro Lo van a ver naranja en 2... 3... Jajaja Pero yo qué culpa WTF ¿Por qué te vas a morir? Ah, no es Merlot Porque ya te murió Dogra Porque murió May principalmente Porque murieron los dos tanques, no entiendo Para que ya se nos murió uno antes de empezar ¿Qué pasó? ¿Se murió uno ya? Rece, 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 rece Todos atrás, todos atrás, todos atrás Se morí Dogra también ha muerto Corre, no te alcance, comí eso Sobreviví Solo aquí también cago ya Uuuu A través de todos quédense sin agro Todos quédense sin agro Solo aquí deje las bolas quietas También tengo energía embotellada Si quieren eh Solo que acuérdate que está En mi lista Próxima de perder gremio Ya, ya, ya listo Bueno Pongan uno en el chat para saber quién tiene veneno Por favor Yo tengo veneno A ver, uno Vamos a tener que embotellarnos todo Venda y Merlón Si es veneno Y venda y Merlón Yo tengo seis veneno Puedo compartir Ok Lo que tienen que a mi no me matan Tan rápido O por lo menos no me matan directamente Entonces May Venda Merlón Lovely Y ya Le viene a anillar por ahí Creo que se lo convocan Ok, bueno Vamos a darle así Ya con estos que tienen veneno Vamos a hacer la La rotación Ok Listo Eh Entonces May Empiece con veneno Y coge el agro Ok Ok Lancer Todos mucho cuidado con las áreas No quiero ver que nadie se coma el área O si se la comen solamente que se da un tick Nada más Sepárense un poco Eso sería clave Si Si estamos todos juntos la va a tirar ahí el área Avisen si tiro veneno Tírelo venda Voy Listo Ahí estamos todos juntitos acá Vamos a hacer tantito por atrás para que O si O si O si Cuidado 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 Hay que esquivarlo vamos todos Estoy callado porque estoy aquí Sí, pero no sabéis lo que estoy ahora mismo. Anillar de Saumappa, bien. Merlón Veneno. Zolosky o Nena. Ya tengo cooldown. Me da a morir Dogran. Curan a Dogran. Voy a morir. No, no voy a morir nada. Tiro veneno, chicos. Vendavich. Va, yo estoy en una bofetada, eh. Estoy llegando levantando a gente, eh. El 300. ¿Cómo? Estoy llegando levantando a gente. Dale, ve, 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 ayúdate. No, que... Un rojo, un rojo, cuidado. No muera, cuidado, muera. Ah, fuck. ¿Te levantas? Anillar, necesitamos que nos levante. Cuidame, levante, cúreme. Cúreme, Anillar, cúreme. Ah, fuck. Hijo de puta, está a 600, 600. Váyanse, 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 váyanse. Cinco mil, ¿no? Cinco mil y se reseteó. Va, ha faltado poquito, eh. Salen, salen. Aguas, 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 aguas. Se reseteó, ¿no? Ya está. Sí, se reseteó ya en cinco mil. Que no me vayan a... Que no nos vayan a coso, ¿cómo se llama? A rematar. Apúrense que ya vinieron a verlo. Pues ya vimos a Naranja, así que... Pero ya... Ya está acá también Anillar. Ya... Por eso, por eso. Ya es hora de meterle ya la... Bueno. Eh... Tres, dos, uno, ahí voy. Les aviso que me quedan cuatro de Veneno. Bueno, empiece ese que digo que creo que fue May. Ya. Ya no recuerdo quién tiene Venenos, entonces... Yo tengo. Venda. Archie. Entonces Venda, un Veneno. Fue. Archie, Veneno. Es que estoy concentradísimo, eh. Perdón, chicos. Estoy un poco callado, pero ya digo que estoy... Intentando esquivar el área, el ataque de área, que es muy bueno. Un poco a Zalowski, por favor. Y a May. Ha muerto. May murió. Sí. Que no... Que no ha caigado gran, eh. Tiro Veneno. Cuidado. ¡No! Uy, casi me matan. Ha faltado. Nadie me mata, eh. No. Va a ser el lacer para donde está el de Vilni. Va a ser el lacer para donde está el de Vilni. Va a ser la otra vez para allá. Agua. Ahí está. Tengo veneno chicos, tiro No, 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 esperes que termine Por arriba, por arriba Me lleva nada Ahora si venda, veneno Ahí está Veneno, Archie, si tiene Ahí está Veneno tirado ¿Qué es esta madre? ¿Qué es este? El de control de Mather Me mato Me pillo la mierda Qué difícil, eh Chicos, perdonad si hay alguna palabrota Pero es que es muy difícil, eh Me he pillado, pero vamos O sea, no me da tiempo nada O sea, directamente he intentado correr De hecho, tenía que haber apretado la F He sido tonto He picado de novato Bastante novato, la verdad Porque la verdad es que, como digo Yo es que no he jugado nunca a esto Así que no me masacréis ahora, chicos Me vais a reventar seguramente a comentarios Pero la verdad es que yo no soy muy bueno en esto Te lo digo Muy bien Dos horas después Bueno, vamos Repara Se equipa Vamos a revivir a Mago Son las 10 para la hora Yo no tengo culpa Que un evento de media hora Se hagan tirado una hora No, te la pillé bien Ustedes bien Vean que es fácil Yo le dije que era fácil Sí, sí Bastante fácil Ha muerto un montón de veces Sí, sí Sin y no pueden hacer Sin y no pueden hacer nada Es que sin anillas Y merlot Coño, que estaba solo en merlot Sí Grande Habían hecho mucho Todos por favor Recuerden los venenos No sé si en la isla haya Yo no he podido proveer Porque recién me conecto Sí, ahí pusieron 90 A 700 Ok, ahí hay unos cuantos Para que los puedan comprar más baratos ¿Cuántos compramos? Unos 10 No, man Ahorita vamos a revivir a Mago Por lo menos 30 20, 30 O sea, depende de tu economía Pues si ya Muy, muy, muy pobre 20 Si puedes 30 30 Porque recuerda que cada vez Que te tumban Pierdes Pierdes 2 3 O sea, si llevas bien En 2 vueltas como esta Ya te quedas sin veneno O sea, yo siempre Cargo 40 venenos Pero depende de la economía De cada quien Pues mínimo 20 Porque ahorita Vamos a revivir Magos de territorio Vamos a hacer como un recorrido Vaya, vaya Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Y luego ya Pues ya haremos Lo siguiente De momento Vamos a salir Ya habéis visto más o menos Lo que es Aún no comenzamos O sea No sé si lo voy a grabar Y lo voy a subir Porque la verdad Que soy bastante malo No sé si lo voy a hacer Porque voy a ir a perder directamente No sé Ya veremos A ver que hacemos ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejéis un buen me gusta Y nos vemos en el próximo Gameplay Chao, chao ¿Verdad? ¿Vale?